¡Ja, ja, ja! Ecuálica. Bueno... ¿Yayau qué quiere decir? Negro. El que es negro y que está oscurecido. Igual. ¿Chene o chane? No, a ver, analízalo. ¡Chane! 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 ¡Cale! ¡Lenquitos nepi! ¡Cale! De chane que era de chane que... Analiza las dos palabras para ver qué es lo que tiene. ¡Chane! ¡Cale! ¡Lenquitos nepi! ¡Chane! ¡Cale! Bueno... Chane es... Ya acabamos de estudiar qué sufijo... ¿Qué significa sufijo? ¿Qué significa sufijo? ¡Chane! ¡Ech! ¿Qué significa el sufijo? ¡Ech! ¿Qué significa el sufijo? ¡Ech! ¿Qué significa el sufijo? ¡Ech! 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 Ech! ¡Ech! ¡Tlock! ¡Ech! ¡Tlock! ¡Ech! ¡Tlock! ¡Ech! ¡Tlock! ¡Ech! ¿Qué significa lo acaba de decir el profe? ¡Dos, tres veces lo dijiste! Quiere decir posesión Pero fíjate... Quiere decir aquel que posee Es un sufijo de posesión pero personal Muy personal Como para decir dueño de algo Por ejemplo... Por ejemplo... ¡Ay! ¡Chiquita Mimili! ¡Y! ¡Yemile! Ve esa mina Y él es su dueño Por ejemplo... Mucha gente que todavía escucha Que se llama por ejemplo... Caligua O... ¿Cómo se llama a veces? Mmm... Calde A veces escucho Calde Todavía se conservaron esas de ese... Sus apellidos... Así que sufijo... ¡Wa! ¡Yo! Y Ech! Significa posesión de alguien Es decir... Cuando tú le unes ese sufijo a una raíz Lo convierte en una persona Que está poniendo algo Que tiene función sustantiva ¿Mili? Milpa ¿Mille? Dueño de Milpa El dueño de Milpa Ajá Cali... Cali... Dueño de una casa Casero dueño de casa O el que mantiene casa Igual... Ni... 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 Cali... Le voy a decir una palabra que usamos ¿Cuántos dueños ahí? Eh... Calpule... Calpuleque Calpuleque no... Calpuleque... Los... Pero en... En singular... Calpuleque... 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 No calpuleque... Porque eso sería vocativo... Oh... Calpuleque... Calpuleque... Con saltillo al final... Calpuleque... O sea... El dueño... El administrador del barrio... Calpuleque... El administrador del barrio... Ok... Que era un título... Bueno... Entonces... A ver... Chantle Cali... Chantle Cali... Ya tenemos el subido... Ya lo tenemos... Es el dueño de... El dueño de la casa... El dueño de la casa... De la casa ahí... Chantle es casa... Y la... El dueño de la casa... ¿Y el hogar? Y el hogar... El dueño de la casa y el hogar... Es otro nombre que le daba a Tecatlipoca... De Chantle, ¿no? Sí... Cual es la casa y el hogar... Vamos a tratar... Chantle es la... Chantle... El hogar... ¿Cuál es la casa y el hogar? Cali... 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 Casa, Cali, Cali, el dueño de la casa y el hogar. Recuerden que para los tíos había una diferencia, porque Chantilly es propiamente el espacio en el fuego, en el fuego, en el centro de la casa, y Cali ya es el edificio que no tenga fuego. De hecho, Cali también significa caja, caja, tenedor, cualquier cosa, no tiene que tener hogar adentro. Hay una gran diferencia entre Chantilly, aunque no tenga casa, y Cali, aunque no tenga Chantilly. Como el dueño del fuego y de la casa y el hogar. ¿Por qué le daban ese nombre? Para pasar de lo puramente lingüístico a lo ideológico. ¿Por qué le daban ese nombre? ¿Tú qué crees? ¿Por qué le llamaban de Chantilly? ¿El dueño de la casa y el hogar? ¿De qué casa y de qué hogar están hablando? ¿Por qué es el dueño del universo? El universo. Cali es el dueño del universo. Cali es el universo. ¿Y Chantilly? El hogar. O Chantilly, en este caso, es el centro del universo, donde vive Cuegueteo, con otro nombre, el dios que vive en el centro del universo. ¿Se acuerdan que dice, vive en una casa de turquesa? Ah, qué. Y el corazón de la turquesa es fuego. Ah, qué. Por eso le llaman Chantilly Cali. Mejoriza esos detalles que te vamos a salir. ¿Qué? A ver, está bien esa, hay que describirla ahí porque está muy interesante. Sí, bueno, si la escuchaba, es que yo le digo, pero no lo traigo. Chantilly Cali quiere decir el dueño del universo. El dueño del universo. El dueño del universo. El dueño del universo. El dueño del universo, en su aspecto estructural, Cali. Cali. Y en su aspecto del centro del universo, de la esencia ardiente de las cosas, es Chantilly. Chantilly. Y hablando en términos físicos, ¿qué es Chantilly? Por una casa, ¿no? Un hogar. La energía que le origen a los átomos a las cosas. Eso que está en el centro. ¿Por qué? Ese fue vuete o. Claro. Cuando asan o maca. Tlenki tofneki. Axto ajen kineki kiteki. Primero, ¿quién lo quiere cortar? Kaniteki. ¿Más en este la novedía? Sí, mamá. ¿Ordéneme? Kaniteki. Kaniteki tiú. ¿Dónde voy a cortarlo? Tle. Hasta el final. Sí. Amo. Tle. Amo, ma. ¿Puede el fujo? Amo. ¿O? ¿Ele? Amo. ¿Cómo dices? Am. 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 Acacha. Acacha. Dos cañas. Dos cañas. Observen cómo no se dice o meacate. Ajá. Sino o maca. Claro que puede decir o meacate y se entiende perfectamente. No hay problema. Pero si va a decirlo con propiedad, entonces lo contrae. Este era un hombre de Catipoca cuando se le asociaba más que nada como a la imprescindibilidad, al desatino de la vida, por así decirlo. Bueno, decían, o maca a veces te da riqueza o a veces te la quita. A veces te hace rico y así como te hace rico te la quita. O vea un pobre que se está humillando y se lo jode más y lo hace más desgraciado. O le da una herencia. O le da una herencia. O completamente impredece. O lo hace herencia, se la quita y se la vuelve a dar y se la vuelve a quitar. Y la gente cuando tenía problemas, a este era el que le decían Cuiloni. Especialmente cuando no les daban lo que tenían. Yo quiero ver, explícame. Ah, había temporada cuando decían, ah, o maca, no me diste esto, eres un maricón. Así le decían. Ahora bien, una cuestión. O maca era uno de los dioses más queridos del año. Tenían muchas representaciones porque era el señor de la medicina. O maca es el tonal. Cada deidad tenía su tonal. O maca es tonal de patecutli. Ah, bueno. O maca. O maca es el tonal de patecutli. O maca es el tonal de patecutli. Ordenenme, ¿dónde voy a cortar? ¿Qué? Ah, no. Oye, antes yo quisiera hacerles una partida sobre un maca. Bueno, astro, ya es dinero. Recuerden que su primer componente es O. Sí. Pero pierde el sufijo. ¿Cuál es el sufijo de O? La desinencia. No. Ahí. La E. En otras palabras. Los términos tienen un núcleo, que es la raíz, que es lo que significa. Y tienen también añadidos que ya no significan. Bueno, le dota el nuevo significado, pero no significa como raíz, sino como añadidos. En este caso, la E del número O no es parte de la raíz, es solo de silencio. Luego, en composición, esto ocurre mucho y lo van a ver en composición muchísimas veces. Cuando está compuesto el número 2 con algo, es un sonido O u O. Por ejemplo, para decir dos piedras, no se dice OMTETL, se dice OMTETL. OMTETL. No puede decir OMTETL. Eso es un barbarismo. Vaya, armonía, ¿no? Sí, claro. Yo he visto que muchos hacen así. Por ejemplo, muchas veces dicen OMTETL. Es un barbarismo, es una horrorismo. Pero, si le tienes que quitar la E, me quedaría OMTETL. Esa es la pregunta que les quería hacer. ¿Por qué en el caso de OMTETL es con N? Pero eso no se queda así. Dos piedras, exactamente, es OMTETL. ¿Y por qué en el caso de OMTETL es con M? A ver, ¿quién encuentra la fecha? Porque OMTETL está después una vocal. Exacto. Delante de vocal OM se queda en M. Y delante de consonante, excepto P o M, se queda en M. En otras palabras, la raíz no es ni OM ni OM. Es O con una nasal enérica. Y se aplica según lo que venga después. Como la desinencia en este caso es E, de OM, bueno, se queda como OM. Pero si la desinencia fuera T, se quedaría como M. Bueno, entonces, por eso es OMTETL. Dos cañas. Y cuando se llama el huehueteo, tiene que ver que huehueteo. O el pacal, huehueteo, sueltecúftli. Y talán ni... Así es. Aunque recuerden que... Talán ni... Y talán ni... Recuerden que eso está en el... Y talán ni... Ah, ¿qué va? Ah, ¿qué va? Ah, el huehueteo. Sí, como el huehueteo. Aunque eso se dibujó en otra lengua, así que el simbolismo puede tener su cambio. Bueno, pues ahí está. Lenguito, cítico y huehueteo. Huehueteo. Ah, huehueteo. 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 ¿En este caso? Pues la huehueteo y luego huehueteo. ¿Cómo llamarle a ese teo? ¿Cómo traducir ese teo? Si usted lo dijo honestamente, ¿cuál es la...? No sé si es un... No voy a hacerlo. A veces lo traducen como un... Generalmente... Yo se llevo... La huehueteo. La huehueteo. La huehueteo es literariamente bonito. La huehueteo vieja. Pero... ¿Energía vieja? La huehueteo no es que vieja ni joven. La huehueteo. La huehueteo. Bueno, está ahí ya. La huehueteo. La huehueteo. La huehueteo. La huehueteo es la huehueteo en ese pateón. Es el que está... Siempre lo que... Es el que está en el centro. A ver. Hasta abajo. Y es el señor del tiempo. El señor del tiempo. A ver. ¿Por qué se llama huehueteo? ¿Por qué es lo más ancestral? Porque es lo primero. Por lo tanto, es más viejo de todos. Pero que sea lo primero no quiere decir que salió de algo. Quiere decir que es infinito. Así que ahí un huehueteo es tan viejo que es infinito. Es lo que quiere decir. Una metáfora. ¿Ves? Entonces, ¿cómo traducir teo? Porque definitivamente la energía, una de sus características es esta manera de tiempo y el espacio. Tiempo y el espacio son manifestaciones de energía. ¿Ven? Por eso cuando se traducción es cuentas, así muy estrechas, nos complicamos en algunas cosas. Huehueteo. Para mí, divino ansiaco. Divino. Es decir, mucho más allá de la simple palabra. Como energía. Está empezando a ser el dios viejo. Es el dios de los viejitos. Eso está bien fácil. ¿Ven? Eso es súper fácil. Dijo, dios de los viejitos. Oye, y otra pregunta. Opeteo, es decir, huehueteo, tiene un apodo que se usa mucho también. ¿Alguien sabe cuáles son apodos de huehueta? A ver, a ver. Chutecutli. Chutecutli. ¿Lo puede escribir? Chutecutli. ¿Lo puede escribir? Si quiere, puede borrar ya por allá. Es uno de los trece señores y de los nueve señores de la dos. De hecho, generalmente, ni siquiera se decía huehueteo, sino directo. Su apodo. Chutecutli. 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 Sí, pero no son entidades diferentes. Chutecutli. 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 Chutecutli igual. ¿Qué significa chutecutli? Chutecutli. Chutecutli. ¿Qué significa chutecutli? ¿Qué significa chutecutli? ¿El señor del fuego? ¿El señor del fuego? ¿Pero de dónde? ¿Para qué? Vamos a poner ese término. ¿Ese chute de dónde sale? ¿Fuego estlet? ¿De dónde viene chute? ¿De dónde viene chute? No, no, no. A ver, tiene la raíz chute. ¿Qué sustantivo le pega a la raíz chute? Chutecutli. ¿Qué sustantivo le pega a la raíz chute? Chutecutli. ¿Qué sustantivo le pega? No, 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 no. ¿Qué sustantivo le pega a la raíz chutecutli? ¿Cómo se dice año? No, 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 no. Dejalo que piensen. ¿Qué sustantivo le pega? Chutecutli. 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 ¡Claro! Es decir, se modifica cuando pierde sus hijos. Es lo que quería que viera. Chutecutli. Chutecutli. ¿Pero qué quiere decir chutecutli? Chutecutli. 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 Gracias.